El poder de la mente subconsciente. Dr. Joseph Murphy. Parte 1. Estamos rodeados de riquezas infinitas. Si abres el ojo de tu mente, podrás descubrir el templo de tesoros infinitos que hay dentro de ti, donde tienes una mina de oro, de la cual puedes extraer cuanto necesites para tu vida, abundancia, amor, felicidad y gloria. Muchísimas personas se encuentran dormidas. ¿Por qué ignoran la existencia de esta mina de oro, dotada de infinita inteligencia y amor, la cual se halla dentro de ellos mismos? Cualquier propósito suyo podrá llevarlo a cabo. Una pieza de acero imantado levanta hasta 12 veces su propio peso. Pero si a esta pieza se le quita el poder magnético, no podrá levantar ni un alfiler. Asimismo, hay dos tipos de hombre. El hombre magnetizado, lleno de confianza y fe, que sabe que ha nacido para tener éxito en la vida. Detrás de él está el hombre desmagnetizado, lleno de miedos y dudas. Cuando se le presenta una oportunidad, dice, Usted puede llenar su vida con más poder, más salud, más riqueza, más felicidad y más gobernación. Y, por último, aprendiendo a buscar y a utilizar el poder oculto de su mente subconsciente. Usted no necesita adquirir ese poder porque usted lo posee, pero debe aprender a usarlo, debe aprender a aplicarlo en todos los momentos de su vida. Usted podrá generar una nueva fuerza inspirado por una nueva luz que le permitirá llevar a cabo sus deseos y convertir sus sueños en realidad. Decida ahora mismo hacer de su vida algo más grande, más rico, más noble. Dentro de las profundidades del subconsciente existen reglas infinitas de sabiduría y poder, más que suficientes para un completo desarrollo. Comience ahora a reconocer estas potencialidades en lo más profundo de su mente y ellas tomarán la forma en su mundo interno y en su mundo exterior. La inteligencia infinita dentro del subconsciente suyo le puede revelar todo lo necesario, todos los conocimientos esenciales que usted debe conocer en un momento dado. Si usted es una persona de mente abierta y receptiva, usted puede recibir nuevos pensamientos e ideas, lo que le va a permitir producir en todos los campos con mayor eficacia. La inteligencia infinita en tu subconsciente puede impartirte bellísimas piezas del conocimiento de una naturaleza original. Puede revelarle y abrirle el camino hacia una acción perfecta y un lugar real en su vida. A través del conocimiento de su mente subconsciente, usted atraerá la compañía ideal como complemento de su vida emocional, así como también los socios o compañeros de trabajo. Encontrará el comprador para su casa, así como también proveerse del dinero necesario y de la tranquilidad financiera para llevar a cabo sus deseos más profundos. Nadie le impide descubrir este mundo interno de pensamientos, poder, luz, amor y belleza que son invisibles, pero muy poderosos. Dentro de su mente subconsciente, hallará la solución para cada problema y la causa para cada efecto, debido al hecho de que usted puede entrar en posesión actual del poder necesario para progresar en abundancia, seguridad y dominio. El poder del subconsciente mejora borrando lo que no agrega valor o lo que nos han inculcado que nunca estuvimos de acuerdo. Se han hecho personas fuertes, llenas de vitalidad, libres de inhibiciones para ir al mundo de la experiencia, de la felicidad, de la salud y de la expresión de júbilo. Existe un misterioso poder que hace curaciones en el subconsciente y que también puede curar la mente llena de problemas y el corazón destrozado. Solamente abriendo las puertas de la prisión Así como la química y la física tienen sus leyes, la mente del hombre y el subconsciente tienen las suyas. Si combinas hidrógeno y oxígeno en las proporciones de dos átomos del primero y un átomo del segundo, el resultado será agua. Un átomo de oxígeno y un átomo de carbón pueden producir monóxido de carbono, que es un gas venenoso. Pero si añades otro átomo de oxígeno, producirás bióxido de carbono, un gas inocuo. Y lo mismo podríamos decir de una gran cantidad de compuestos químicos. No pienses que los principios de la química, la física y la matemática difieren de los principios de tu mente subconsciente. Consideramos estos principios. El agua busca su nivel en cualquier parte. La materia se expande cuando se calienta. Esto también es una verdad en cualquier parte, en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia. Usted puede calentar un pedazo de acero y se dilatará, cualquiera sea el lugar donde se le encuentre, ya sea en China, en Inglaterra o en la India. Esto es una verdad universal que la materia expande cuando se le calienta. También es una verdad universal que cualquier cosa que usted ponga en su subconsciente se expresa en el espacio, como condición, experiencia y evento. Su mente subconsciente trabaja de acuerdo con la ley de la fe. La fe de su mente es la ley del pensamiento. Esto significa creer en la manera como su mente trabaja. Todas sus experiencias, eventos, condiciones y actos son las reacciones de su subconsciente o sus pensamientos. Recuerde, no es la cosa en la cual se cree, sino la creencia que usted tiene en su propia mente, lo que trae los resultados. No acepte creencias falsas, opiniones, supersticiones, miedos de todas clases muy difundidos en el mundo. Comience a creer en las verdades eternas, en las verdades de la vida, que nunca cambian. De ese punto en adelante, usted empezará a moverse hacia arriba en la conquista de sus propios éxitos. La reacción es la respuesta de un subconsciente que responde a la naturaleza de sus pensamientos. Tenga su mente ocupada con los conceptos de armonía, salud, paz y buenos deseos y verá cómo una gran cantidad de cosas magníficas ocurrirán en su vida. Una manera ideal de familiarizarse con las dos funciones de su mente es mirarla como si fuera un jardín. Usted es el jardinero que está plantando semillas todo el día, que son los pensamientos, en su subconsciente, basado en su pensamiento habitual. Tal como usted siembra en su mente subconsciente, así podrá cosechar en el ambiente que le rodea. Comience a tener pensamientos de paz, felicidad, acciones buenas y prosperidad, y con todo interés acepte estas cualidades en su mente consciente, es decir, en la mente que razona. Continúe sembrando estas maravillosas semillas en el jardín de su mente y usted se sentirá capaz de cultivar sus maravillosos proyectos, deseos y planes. Cada pensamiento es una causa y una condición y cada condición es un efecto. Por esta razón, es esencial que usted tome responsabilidad de sus pensamientos para traerlos en condiciones deseables. Cuando su mente piense correctamente, cuando usted entienda la verdad, cuando los pensamientos depositados en su subconsciente sean constructivos, armoniosos y llenos de paz, el poder de trabajo de su subconsciente responderá y traerá condiciones armoniosas, ambientes agradables que lo rodean y lo mejor de todas las cosas buenas para usted. Cuando comience a controlar sus procesos mentales, podrá aplicar los poderes de su subconsciente a cualquier problema o dificultad. En otras palabras, usted estará conscientemente cooperando con el poder infinito y omnipotente que gobierna todas las cosas. La gran mayoría de la humanidad vive sin darse cuenta que pertenece a este mundo. Cuando más brillante es un hombre, más intensamente interesado, está en el mundo que le rodea. Es el mundo interior, así llamado el mundo de sus pensamientos y sus sentimientos, lo que hace el mundo alrededor, el que crea el mundo exterior. Es así como solamente a través de un poder creativo interior que se forjan las cosas exteriores y todo lo que vemos en el exterior es el producto de esta vida interior. El conocimiento de la interacción de la mente consciente con la inconsciente nos preparará para transformar la totalidad de la vida. La mayoría de las personas, cuando desean cambiar algo, solamente cambian las condiciones y circunstancias externas. Lo que no se han dado cuenta es que para eliminar la discordia, la confusión, la falta de amor, las limitaciones, entre otras, deberá saber utilizar su mente consciente. La mayoría de los científicos, artistas, poetas, cantantes, escritores e inventores tienen un profundo entendimiento del trabajo, de la mente consciente e inconsciente. caruso, el gran tenor de la canción, fue víctima de un intenso pánico. Él decía que su garganta se había paralizado debido a espasmos causados por el intenso miedo que había ocasionado una constricción de los músculos de la garganta. Una vez que se sometía a la posibilidad de cantar, entraba en su episodio de pánico, caracterizado por abundante sudor, lo cual le hacía avergonzarse, sumirse en un episodio de miedo y trepidación cada vez que tenía que salir a escena. caruso decía, ellos van a reírse de mí, yo no puedo cantar. Él gritaba en presencia de aquellos que le rodeaban en el momento de salir y decía, mi pequeño yo quiere estrangular a mi yo grande y a continuación decía, al pequeño yo sal de aquí, el gran yo quiere cantar a través de mí. El subconsciente respondió dejando salir las fuerzas vitales dentro de él. Cuando le llamaron a escena, salió victorioso ante el público y cantó gloriosa y majestuosamente. La mente consciente es como el capitán que dirige su barco, dando órdenes a los hombres, al cuidado de las máquinas y a los encargados de controlar los instrumentos para el buen funcionamiento del barco. Los técnicos y servidores situados en la sala de máquinas siguen las órdenes de su capitán sin saber por dónde van. Llegarían a estrellarse contra las rocas si el capitán diera órdenes erróneas. Los hombres que están cuidando los motores obedecen, están bajo sus órdenes, puestas automáticamente en acción. Los miembros de la tripulación no le discuten al capitán, se limitan a cumplir las órdenes. El capitán es el líder de su nave, todo se acata sin registrar. Su mente consciente es el capitán de su barco, es decir, de su cuerpo y de todos sus problemas, asuntos y conflictos. Su mente subconsciente recibe las órdenes y su mente consciente las cree y acepta como verdaderas. Cuando usted dice repetidamente no lo puedo comprar, su mente subconsciente acepta su palabra por no estar en condiciones de comprar lo que usted no está seguro de adquirir. Si además dice no puedo comprar este carro, no puedo comprarme esa casa, no puedo enamorar a la persona de mis sueños, no puedo hacer ese viaje a Europa, su mente subconsciente seguirá sus órdenes permitiéndole hacer su vida aunque le falten todas esas cosas. Su mente subconsciente trabaja 24 horas al día haciendo provisiones en su beneficio, derramando, acumulando, depositando el fruto de su pensamiento cotidiano. ¿Cómo funciona su mente subconsciente? Expongamos un caso real. Una viuda de 75 años de edad vivía sola, escuchaba conferencias sobre los poderes de la mente subconsciente. Ella recordaba que los objetivos y planes pueden ser llevados a la mente subconsciente gracias a la repetición, a la fe y a la esperanza. Ella lo puso en práctica durante varios días repitiéndose, frecuentemente con sinceridad e intenso deseo. Soy una persona con atractivos, soy feliz, casada con un hombre de gran valor espiritual. Me siento segura. Lo repitió durante dos semanas, muchas veces diariamente, hasta que un buen día en una farmacia le presentaron a un farmacéutico retirado. Lo encontró bondadoso, comprensivo, hombre de firmes convicciones religiosas. Él fue la respuesta perfecta a sus deseos. Unas semanas más tarde, le proponía matrimonio y ahora se encuentran en la luna de miel en Europa. Ella comentó que estaba convencida de que la inteligencia en el interior de su mente subconsciente hizo encontrarse a los dos. Esta mujer descubrió los tesoros ignorados ocultos dentro de ella, la fuerza de los sinceros sentidos en su corazón y su firmeza penetró la mente subconsciente que es el medio creador. Tan pronto como se reunieron, su fe, su sinceridad, su deseo intenso fue transportado a su mente subconsciente que le dio la respuesta a través de las leyes de atracción. Usted conseguirá sus deseos que esté seguro en desear y aquellos que sean verdaderamente honestos, justos, llenos de amor, pensando siempre en las cosas llenas de virtudes. La casa de los tesoros está dentro de usted, mide hacia el interior y hallará una respuesta a los deseos de su corazón. Su mente subconsciente tiene las respuestas para todos los problemas si usted sugiere a su subconsciente antes de irse a dormir quiero despertarme a las 6 de la mañana, usted despertará a esa hora exactamente. El gran secreto de los hombres célebres de todas las épocas fue su habilidad para entrar en contacto con los poderes de su mente subconsciente, liberándolos. Usted puede hacer lo mismo que ellos hicieron con fe, con tenacidad, convencido de sus firmes propósitos. La mente subconsciente es el arquitecto de su cuerpo y puede curarlo. Mantenga ideas de salud perfecta y transmítalo a su subconsciente antes de acostarse de las órdenes justas y razonables como a un sirviente y usted será obedecido. Si usted quiere escribir un libro, pronunciar un mejor discurso a su auditorio, puede estar convencido que su mente subconsciente le responderá favorablemente. Usted es como el capitán del buque dando órdenes correctas que son los pensamientos e imágenes a su mente subconsciente que controla y gobierna todas sus decisiones y actos. Nunca use los términos yo no puedo hacerlo, no puedo comprarlo, no podré enamorarlo. Su mente subconsciente lo acatará literalmente y le impedirá realizar su deseo. Debe decir puedo hacer todas las cosas a través del poder de mi mente subconsciente. Los resultados no se harán esperar. La ley de la vida es la ley de creer en algo. Una creencia es un pensamiento en su mente. No crea que las cosas le van a herir a usted. Crea en el poder de la mente del subconsciente para curar, inspirar, fortalecer y prosperar. A medida que aumente su fe los resultados aumentarán también. Cambie sus pensamientos y usted cambiará su destino. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!